Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Escalera, donde cada viernes Gerda Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, ¡comenzamos! Bueno, para comenzar este mes de marzo vamos a hablar sobre dioses griegos, elegimos algunos de todos los que son, pero bueno, son digamos que no los más importantes, pero dentro de los más importantes. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de uno de ellos que medio hablamos ya en un episodio anterior. Quien haya visto ya el episodio del oráculo de Delfos sabrá perfectamente bien de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y reconocerá perfectamente bien este santuario. Así que, pues bueno, pláticanos quién es nuestro primer dios griegos. Bueno, fue una deidad de las más importantes dentro de la cultura griega y después, en la romana, las múltiples y varias actividades que desplegó lo convirtieron en uno de los dioses más polifacéticos de la historia, de la mitología. Dios de la luz, Dios del sol, de la verdad, del tiro con arco, de la profecía, de la música, de la medicina y la curación, de la vegetación, las artes, la poesía, entre lo más destacado de lo que pude encontrar. O sea, realmente... ¿Algo más? Algo más. El día de hoy, rolleros, hablaremos del dios Apolo. Bueno, el origen de Apolo todavía no se entiende concretamente. Muchos griegos parecen haber supuesto que significa destructor, pero esta fue solamente una de las muchas sugerencias, porque también se puede traducir como redentor, purificador, ensamblador o la piedra. Entonces, cualquiera que les guste, pues ese es el significado. El que les guste. Sí. Varios estudios modernos no están de acuerdo con la mayoría de ellos, ya que la mayoría vincula el nombre de Apolo con la palabra griega apela, que significa redil, y que puede sugerir que este personaje originalmente haya sido un protector de rebaños o de manadas. En el arte, Apolo es representado como un hombre joven, inverbe y guapo, cabello dorado y con una construcción atlética. A menudo, con una cítara o una lira o un arco en la mano y con una corona de laurel en la cabeza, en memoria de Daphne. Bueno, Apolo también fue llamado Febo. Su nombre completo era Febo Apolo. Era el joven y ha puesto dios de muchas cosas. Siendo reconocido principalmente como dios de la profecía y la adivinación. Por eso es que estamos en... Delfos. ¿No? Quien no sepa sobre Delfos, regrese al episodio de Delfos. Ajá. Así es. Y también del tiro con arco, que de hecho se lo podemos ver en la película de Troya, ¿no? En la que París lanza la flecha y es bendecido por Apolo, ¿no? De la curación y la enfermedad, de la música, la poesía, las artes en general, y de los rebaños. Y también, obviamente, el máximo representante de lo que es la luz y el sol. Bueno, como ya también platicamos un poco, era uno de los tantos hijos de Zeus, que ya hay también hay un rollo que lo testifica, ¿no? Exactamente. Y de Leto. Si no, regresense a ver el episodio de Zeus. Ajá. Era hijo de Zeus y de Leto, hija de los titanes, Zeus y Febe, y hermano mellizo de Artemisa, quien por su parte supo ser la deidad de la casa, de los animales salvajes, de los nacimientos, del terreno virgen, de la virginidad, y de las mujeres jóvenes. O sea, básicamente, él cubría... También era autodóloga. Todo, ¿no? En fin. Como sucedía cada vez que era la esposa legítima y ante los ojos de todo mundo, de Zeus, descubrió algún engaño amoroso de su marido a sus espaldas, su cólera no tenía límites, y era capaz de darle tremendos regaños y los más tremendos y sádicos planes contra aquellos que atentaban contra la estabilidad de su matrimonio. Digamos que era... Primero lo regañaba, ¿no? Les decía a los que se iban a morir, y posterior a eso ya, este... Pues, se ponía loca, ¿no? Empezaba a soltar golpes o hacía una que otra maldición, etcétera, ¿no? Ahorita me recordaste un meme que vi hace poco, que era Zeus, veía a una mujer con un esposo, y decía, mi esposa, y Zeus, nuestra esposa, y era... ¡Era su esposa! Nuestra esposa, ¿no? Dicen a la canción de la URSS, pero bueno. Y claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando se enteró de que Leto iba a dar a luz a hijos extramaritales de su esposo, es que se desataría una venganza cruel contra ella y su descendencia. En este caso, Apolo y su hermanita melliza, Artemisa. Cuando Hera descubrió que Leto estaba embarazada de Zeus, prohibió que diera luz en tierra firme, ya sea en algún continente o en alguna isla del mar. Zeus retuvo a Ilitia para que no fuera a socorrerla, ya que era de la partera, ¿no? Además, envió a la temible serpiente Pitón para que asesinará a Leto en el trance del parto, para que se encontrara debilitada y no ofreciera resistencia alguna, ¿no? Pero Zeus envió al viento Vóreas para que le cogiera a Leto y la llevara junto a Poseidón. Este la llevó a su vez a la recién creada isla rotante de Ortigia, que no era continente ni una isla real, así que no había forma de que le prohibieran algo, ¿no? Y cubrió el lugar con una bóveda formada por sus olas. Allí, sin contravenir la prohibición de Hera, porque no era isla, no era un continente, los demás dioses presentes en el nacimiento en Delos enviaron a Iris para que trajese a Ilitia. En cuanto la diosa puso un pie en la isla, Leto, aferrada a un olivo, alumbró a Artemisa, quien inmediatamente ayudó a Apolo a venir al mundo. Más tarde, la isla de Ortigia fue llamada Delos, y Zeus la aseguró al fondo del océano. Recién nacidos, Apolo y Artemisa, que tenían grandes habilidades de cazadores, mataron a la Pitón, que disponía a atacarlos. Básicamente, esto es lo que nos cuenta la mitología griega sobre el nacimiento de Apolo y su hermana Artemisa. Pero bueno, después de esta bonita historia, cabe destacar que la especial vinculación que ha tenido Apolo con los oráculos, como el que tenemos aquí atrás, ¿no? Muchos la han atribuido a la misma que, como Apolo representa la medicina y la curación, el oráculo resultaba una herramienta fundamental a la hora de conocer el desenlace de una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque te decían, usted se va a morir de, ¿no? O a usted le va a dar esto. Entonces, obviamente, venía en el paquete, ¿no? Que tú ibas a Delfos, te leían tu futuro, y en el paquete venía que podías adorar a Apolo para que te trajera salud. Bueno, pero no era como que te dijera exactamente que te vas a morir de esto. No, no, no. Te decían, vas a morir. Es un decir. Es un decir. Rézale a Apolo porque te vas a morir. Y ya era un all-inclusive, ¿no? Ya el viaje venía con todo pagado. De hecho, en el capítulo, en el procedo del oráculo de Delfos, les decíamos qué es lo que tenían, qué les vendían ahí para que sea el paquete completo. De hecho, estaba viendo un documental en la semana, no me acuerdo, la semana, esta semana, la pasada, no me acuerdo, de Delfos, precisamente. Y decían que había dos Delfos, que ahorita voy a platicar de los dos Delfos. Pero bueno, ahorita llegó a ese punto. Respecto de su veneración y culto, Apolo tuvo dos lugares en los que su veneración fue generalizada, y sin excepciones. Delos y Delfos. Que aquí la situación era que uno era como para los que tenían mucha lana, o sea, los que eran hijos de algún rey o algo por el estilo, algún mercader que tuviera mucho, mucho dinero, le hacían como una expedición particular, ¿no? Y lo llevaban a ese así hasta el fondo, se podía decir, del inframundo, porque es lo que se hacía. Y este, y pues era así como de, wow, pagué una millonada y ya estoy súper salvado, ¿no? Súper X, XO, XO, ¿no? Y en Delfos era como el de toda la perlada, ¿no? O sea, tú hacías tu peregrinaje, ¿no? Sí pagabas una buena lana, pero no era la misma lana que pagaba el que iba a Delos, ¿no? Y obviamente en Delfos, pues era como un 12 de diciembre aquí en México, ¿no? O sea, ibas ahí en peregrinación. Sí, hay muchas peregrinaciones. Y a lo que te tocara, a lo mejor puede estar mucho tiempo, puede estar poco tiempo, o a lo mejor ya la pitoniza no se encontraba de muchas ganas y era como de, ah, sí, ya esta cosa ya llega, ¿no? Y de hecho en Delfos se podía ver en el camino hacia precisamente llegar al oráculo, podías ver todas las, lo que, las ofrendas, ¿no? Que daban las polis a Delfos como un literal, una ofrenda al dios Apolo para que le diera sus milagritos. Pero digo, aquí era como la perrada, la otra sí era como más individual. Pero bueno. Pero también su culto, su... Bueno, y después de este corte, parezco changuito, ¿así? Y por andar hablando mal del, de los, este, de los dioses y la perrada. ¿Ves? ¿Ves? No, es que sabes qué, mencionaste algo del inframundo. Entonces, ahí después, ahí lo dejo. Ya sabrán por qué estoy diciendo lo del inframundo. Pero bueno. Pero también su culto supo ir más allá y materializarse en diversas festividades, en las cuales su figura es la estrella protagónica Apolo, ¿no? En tal caso, la fiesta de Boidromias, Carpias, Carnias, Delias, Jacintias, Pitias y Targelias, entre otras. Y dejéla entre otras porque me gustó cómo rimaba al final, ¿no? Todo quedó como muy, muy bonito, muy entonadito. Bueno, Apolo generalmente tuvo un papel de hijo obediente de Zeus, porque obviamente le había tirado paro Zeus, ¿no? Padre de los dioses, y nunca intentó usurpar su posición. A diferencia de Zeus, que había derrocado a su propio padre, Broma. Sin embargo, los dos tuvieron una serie de peleas cuando Zeus mató a Asilepio, después de que éste usara sus maravillosas habilidades medicinales para devolverle la vida mortal. En venganza, Apolo luego mató a los cíclopes, los gigantes de un solo ojo que hacían los rayos de Zeus. Como castigo, Apolo se ve obligado a pasar un año al humilde servicio de Admeto de Feras, cuidando ovejas para el rey. Básicamente fue como cuando estos niños, hijos de papi, los pueden a jugar golf a las 5 de la mañana, ¿no? Con un sueldito de 50 mil pesos, ¿no? Básicamente, ¿no? No le fue tan mal, tomando en consideración que Zeus era una persona muy vengativa, ¿no? Pero bueno, Apolo obtuvo la lira, la guitarrita o las cuerditas que comúnmente tiene para tocar, de su travieso medio hermano Hermes, el dios mensajero. Cuando aún era un bebé, Hermes robó el sagrado rebaño del ganado de Apolo, invirtiendo hábilmente en los cascos de sus patas para dificultar el seguimiento de sus huellas. A Hermes se le permitió quedarse con sus ganancias malavidas, pero solo después de que le dio a Apolo su lira, la cual había inventado usando un caparazón de tortuga. Por eso es que se le ve comúnmente en las imágenes a Apolo con su lira. En otras es una especie como de arpa, pero es, digamos, la tergiversación de los instrumentos conforme fue pasando la cultura, ¿no? Y aparte también, como hay también cambios en los mismos dioses, ¿no? Porque, por ejemplo, Hermes también, ya hablamos un poco de él en alquimia, ¿no? Que de ahí viene el término hermético. Entonces, también, no nada más era travieso y que robó el ganado a Apolo, sino que también tiene que ver con la alquimia. Exactamente. Pero bueno, el lado más oscuro de Apolo, eso sonó como a película extraña, pero sí, el lado más oscuro de Apolo, como portador de la plaga y la venganza divina, se hizo famoso cuando él, junto con su hermana Artemisa, de forma despiadada, asesinaron a los seis, y en algunos relatos, siete, hijos de Niove, como castigo por jactarse de que su actividad de procrear era mayor que la de Leto. O sea, por decir que ya había tenido más hijos, que Leto. Su madre. Otra desafortunada víctima de la ira de Apolo fue el Satiro Marcias, quien imprudentemente afirmó que era musicalmente más talentoso que el dios Apolo. y bueno, como en aquella película en la que sacan la guitarra, este, Steve Bay y, ¿cómo se llama el de Karate Kid? Este, ¿el actor? Este, No, a ver, ¿quién? ¿Daniel-san o...? Daniel-san, no, Daniel-san. Ah, este, Ralph, Ralph. Ralph McHugh. Ajá. Que si no han visto la película, búsquenla, es viejísima, mi papá me la ponía como veinte mil veces, ¿no? En la que se avientan un tiro Steve Bay y Ralph McHugh con la guitarra, ¿no? En un tiro con el diablo, pero bueno. Los dos tuvieron una competencia, y las musas, o sea, sus groupies, dictaminaron que Apolo ciertamente era el mejor músico. Entonces se aventaron ahí unos pinches solos, todas las pentatónicas y tóricas y todo, ¿no? Y Apolo, pues, se soltó la greña y dijeron, no, pues, Apolo es... Y luego guapo, bien parecido, fuerte... Era el Van Halen de la época, ¿no? Pues entonces, obvio que las musas iban a decir que Apolo. Así es. Luego, Apolo hizo desollar vivo al mortal por su arrogancia, y clavó su piel en un árbol de pipa, y le dijo, chavo, mi ego es más grande que el tuyo, yo toco mejor, ubícate, ¿no? Lo siento. Y bueno, después de esto, que fue, la verdad, un relato que me gustó poner por la parte de la música, porque quise hacer referencia a esa película, el relato es una metáfora interesante de la competencia entre, al menos, para los oídos griegos, la música civilizada y la ordenada de la lírica de Apolo, y la música más salvaje y caótica de la flauta de Marcias, porque además, ni siquiera compitieron en una competencia justa. Uno tocó la guitarra, el otro tocó la flauta, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que podemos decir es que Apolo ganó otro concurso musical, esta vez, contra el dios Pastor Pan, y juzgado como el vencedor por el rey Midas. Sí, ese rey Midas, el mismo rey Midas. Apolo se convirtió, así en el maestro indiscutible de la música en el mundo griego. Obviamente, esto lo único que hizo fue traerle más groupies, seguir tocando, y decir, mira papi, esta no es una etapa, este soy yo, ¿no? Y bueno, la derrota de Marcias y Pan, por parte del dios, puede reflejar la conquista griega de Frigia y Arcadia, respectivamente, ¿no? En las que obviamente triunfó Apolo, ¿no? Iba a decir, triunfó el mal, pero no sé, no quise poner ese meme. En fin, Apolo, a su vez, siendo hijo de quien era, pues, de tal palo, la lastilla. Tuvo muchos hijos. Quizá los más famosos sean Orfeo, que heredó sus habilidades musicales de su padre, y se convirtió en un virtuoso de la lira o la cítara. Asclepio, a quien le dio sus conocimientos de curación y medicina, que es del cual viene esta imagen del bastoncito de los doctores. Sí. Y según el trágico siglo V de Eurípedes, el héroe Ión. Otro de ellos, no tan reconocidos, fueron que tuvo un hijo con la musa Talia y tuvo a los Coribantes. Con la ninfa Sirene, a Aristeo. Con Triope, tuvo a Anfiso. Con Creusa, a Ión. Con Ftía, a Doro. Con Quione, tuvo a Filamón. Con Deyonce, que ahí me imaginé a Villón, no sé por qué. Tuvo a Mileto. Ajá. Las que All the Greek Ladies. Pero en fin. Con Pasamate, tuvo a Lino. Y con Coronide, a Asclepi. Bueno. Después de este Trabalenguas. Ajá. De nombres extraños y todo. Bueno. Tanto de madres como de hijos. Sí, un desmadre. En fin. Todos fueron los hijos de Apolo. ¿No? Imitando un poco lo que Zeus hizo, ¿no? Pero bueno, los griegos no serían los últimos en adorar a Apolo. Después de ser conquistados por los romanos, la mayoría de los dioses griegos fueron adoptados por los romanos, como ya sabemos. Y bueno, sus nombres fueron cambiando a menudo, pero sus mitos y simbolismos se mantuvieron igual. Apolo tiene el mismo nombre en la mitología romana, pero sus padres eran Júpiter y Latona. No le cambiaron su estilo de rockstar, lo dejaron igual, ¿no? Ni su nacimiento, porque luego modifican un poquito su nacimiento. No. Y su hermana gemela era Diana, en lugar de Artenes. Ajá. En la mitología romana ocurrió mucho esto de la vinculación política con el panteón de los dioses romanos. De hecho, Apolo se puede decir que es uno de los entre comillas privilegiados, ¿no? A los cuales no les tocó este cuchillo que les pasaron los romanos a muchos dioses, ¿no? Los que decían este sí, este no, este sí, este no, o que simplemente como tú decías, les cambiaban la historia para que se vieran más acorde con los romanos, ¿no? Pero la verdad es que Apolo era tan badás, ¿no? que dijo, güey, a mí no me puedes quitar nada, yo soy rojo. Excuse me, dijo. Yo soy como este, Poison, ¿no? Y de Fleppard, a mí no me puedes cambiar. En fin, los griegos que ya tenían estos dioses, pues los romanos nada más los adaptaron y como bien decías, algunos también tuvieron los nombres de planetas, como por ejemplo Júpiter, Saturno, y todo esto, ¿no? Pero bueno, los emperadores y autoridades del imperio solían tomar alguna deidad como protectora y entonces este hecho generaba que su culto se expandiese y promoviese de modo especial por todo el territorio. O sea, cada quien agarraba un dios y decía, este es el dios que va a estar entre comillas de moda en lo que dura mi mandato y todos lo tienen que adorar. Entonces llegaban todas las las esculturas de ese dios a los lugares o a los templos y ese es el que se tenía que adorar. No porque no se adoraran los demás, también se adoraban a los demás, pero evidentemente tenía una mayor adoración este, O sea, era así como de, bueno, el santito de moda, ¿no? Un poquito como lo que hicieron los egipcios, ¿no? Antes de que ya establecieran como a los dioses y ya no moverlos. Ya ves que hubo un tiempo en el que se adoraba mucho a Horus, hubo un tiempo en el que se adoraba a Ra y el faraón adoptaba ese dios, ¿no? Haz de cuenta lo mismo, ¿no? Nada más que aquí se mandaban a todas las piezas, ¿no? O sea, de, de, tienen que adorar a este. Pero bueno, en la época de Augusto, quien se manifestaba como absoluto admirador de Apolo, su culto se expandió hasta convertirse en uno de los más importantes. Apolo es un protagonista significativo en el relato de Homero sobre la guerra de Troya, la Iliada. Estando del lado de los troyanos, presta especial asistencia a los héroes troyanos como Héctor, Eneas y Glauco, salvándoles la vida en más de una ocasión por su intervención divina. Llevando así la peste a los saqueos, dirigió a todo el ejército troyano, sostenido por el temible ejida de Zeus, en un ataque que destruyó las murallas defensivas de los campamentos griegos y también fue responsable de guiar la fecha de París hasta el talón de Aquiles, matando así al héroe griego. ¿Qué es lo que decías? Quien era aparentemente invencible, de comillas. De hecho, Apolo es descrito con frecuencia por Homero y Hesiodo como el tirador lejano, el trabajador lejano, el agitador de ejércitos y el febo Apolo. De hecho, si ustedes no han visto Troya con Brad Pitt, Orlando Bloom y Eric Bana, hay una escena, bueno, de hecho hay dos escenas muy importantes. La película es malísima, eso hay que decirlo, pero hay dos escenas que son representativas aquí, una en la que llega Aquiles a la playa, conquista la playa, la toman como cabeza de playa y él sube al templo de Apolo y corta la cabeza del dios Apolo, ¿no? Entonces, se representa como que ahí fue un ataque directo hacia el dios y por eso es que en la siguiente escena, que ya es la última, París con la última flecha que le queda, siendo un pésimo arquero, le quiere tirar a la cabeza y le da al pie, ¿no? Que se supone que es el único lugar en el que no estaba bendecido por los dioses, ¿no? Y por eso es que se considera el tirador lejano y es una venganza o es una alegoría la venganza que toma Apolo porque le cortaron la cabeza en su templo. Y dijo, aunque este sea un pésimo arquero, podría ser que le des justo en donde yo quiero que le des. Donde le tienes que dar. En fin, Apolo supervisaba los ritos de iniciación realizados por los hombres jóvenes o los efebos, que de ahí viene el nombre, cuando estos ingresaban por completo a la comunidad cívica y se convertían en guerreros. Los rituales en este proceso involucraban, obviamente, el corte de cabello y ofrecerle al dios así como, perdón, y ofrecérselo al dios este cabello. Así como desafíos atléticos y marciales. El dios se asocia con frecuencia con el sol, como Apolo o Febo, y con el dios del sol, Helios. Pero los estudiosos modernos están de acuerdo en que el vínculo entre Apolo y Helios no se remonta más allá del siglo quinto. Bueno, antes de Cristo, obviamente. Antes de nuestra era, ya. Sí, antes de nuestra era, después de nuestra era, como sea. Los objetos tradicionalmente asociados del dios o los que se representan comúnmente para este dios son un arco de plata, que es el símbolo de su destreza como arquero, que es el que les digo que pueden ver en la película de Troya, una cítara olida hecha con el caparazón de una tortuga, que es un símbolo de la habilidad de Apolo con la música y su liderazgo con el colo de las nueve musas. Una rama de laurel, que es la que trae en su cabecita, símbolo del destino de Dafne, quien, después de su persecución amorosa por parte de Apolo, pidió a su padre, el dios del río Peneo, que le transformara en un árbol de laurel. Entonces, por eso trae... Ay, su historia está tan hermosa, ¿no la quieres? No, porque no soy un romántico y porque prefiero que si alguien la quiere, la pida. Sí, yo la cuento, esa es súper linda, está súper romántica. Luego la platicamos. Bueno, también no tan romántica, pero sí. Yo diría que sí romántica, porque acuérdate que el romanticismo no es rosa. Sí, 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 Bueno. El ómfalo, símbolo del santuario de Apolo en Delfos, como el ombligo del mundo. Una palmera que Leto agarró mientras daba luz a su hijo. Entonces, son los símbolos con los que comúnmente se asocian. Es representado. Bueno, se construyeron santuarios en honor al dios Apolo en todo el mundo griego, especialmente en las islas de Delos y Rodas, así como en Toyón, porque es Peté, Petión, y Claros. Los hitos que todavía poseen algunos vestigios de que alguna vez grandes templos dedicados a Apolo, incluyen los Naxos del siglo VI antes de nuestra era, donde la enorme puerta aún se alzaba orgullosa, el de Corintio, que es este que tenemos aquí, ya me acordé, del 550 al 530 antes de nuestra era, donde siete columnas dóricas dan la impresión de que hubo una estructura que alguna vez fue imponente. el de Didima en Turquía, que es cierto que te decía, que es del siglo IV antes de nuestra era, cuyo templo fue el cuarto más grande del mundo griego, y el de Side, también en Turquía, del siglo II después de nuestra era, donde se ha restaurado una esquina de su elegante fachada con columnas. Bueno, eso nos dice que Apolo era un dios muy importante, puesto que tenía uno de los templos o tenía los templos más grandes. Sin embargo, la presencia más directa de Apolo entre los griegos se manifestó a través de su oráculo en Delfos, que fue consultado por sus poderes proféticos y que era el más importante del mundo griego. Según cuenta la leyenda, Apolo, deseando revelar a la humanidad las intenciones de su padre Zeus, creó el oráculo en lugar donde había matado a la serpiente o el dragón Pitón, que otra vez, por decimocuarta vez en el podcast del día de hoy, si no han visto el de Delfos, el oráculo de Delfos, vayan a ver. Reguécense, para que les cuente bien esta historia. Y bueno, los juegos píticos, panhelénicos, se iniciaron en el sitio con el fin de conmemorar la muerte de esta criatura divina y se entregaban trípodes, que también lo explicamos en el oráculo de Delfos. Pechecitos, ajá, y coronas de laurel como premios a los vencedores de estos juegos, lo que ahora entregan como medallas, ¿no? En los orímpicos. En los orímpicos y el tótem, que en este caso es un muñequito o algo, es lo mismo que se entregaba. De hecho, tienen, se supone que hojas de laurel. En el momento de entregarles a este muñequito les entregan unas flores que se supone que son las hojas de laurel que se dan. Y bueno, los 33 tesoros, perdón, construidos en Delfos por varias ciudades indican la popularidad del dios y la del santuario en el mundo griego en general, así como en Asia Menor. Y bueno, quizás la interpretación más famosa de Apolo en el arte griego antiguo es la estatua que sobresalía en el centro del frontón oeste del templo de Zeus en Olimpia en el 460 antes de nuestra era en una pose majestuosa en la cual traía orden y razón a la batalla entre los lapitas y los centauros en la boda de Piritu. Iba a decirlo en inglés Piritu, pero no Espiritu. En la que está hincado y con una un arco. En el tema sensual. Es la que pueden ver en la película. Disculpen, pero es que la verdad los griegos hacían unas esculturas muy sensuales. Sí, tenían buenos escultores, la verdad. Pero bueno, otro buen ejemplo de Apolo en su apariencia de apuesto joven, esta vez con los largos mechones que le caracterizaban también, es el de un monumento funerario en Pireo, un relieve de mármol que data del siglo II después de nuestra era, otro es la cabeza de Apolo que aparecía con frecuencia en las monedas griegas, sobre todo en los tetradragmas de plata de Catania en Sicilia del siglo V antes de nuestra era, y en las monedas de oro de Filipo II de Macedonia que tuvo un reinado del 359 al 356 antes de nuestra era. Filipio. Filipio, que básicamente es lo que tenemos más cercano a poder conocer los rasgos físicos del dios Apolo, de primera mano, obviamente. Y bueno, a los escultores romanos también les gustaba Apolo y una famosa estatua de mármol del dios, ahora en los museos de vaticanos en Roma, es el Apolo de Belvedere, una copia del siglo II después de nuestra era de una estatua del bronce del siglo IV antes de nuestra era de Leócaris. Incluso los etruscos dedicaron interés a este dios. Tal vez una de sus esculturas más famosas en terracota sea la de Apolo de Vélez, que tiene una datación de finales del siglo VI antes de nuestra era, una figura del dios conocida por ellos como Aplu, que a su vez estuvo ubicada en el techo de un templo dedicado a Apolo. Y bueno, básicamente eso es todo lo que les puedo contar sobre la mitología de Apolo y no sin antes cerrar con que no estoy diciendo que sea un dios a la par de Zeus guardando proporciones, pero sí en cuanto a conocimiento y reconocimiento y comercialización, Apolo es uno de los dioses que podríamos decir está al nivel de Zeus. Y el que sigue también es otro de los mandamás, que ya cuando lo vean ya sabrán a qué me refiero, pero digamos que está en un escalafón arriba de los demás dioses. Muchos también lo mencionan encima de otros tantos dioses, pues porque uno es el más comercial, dos porque estaba guapo y tres porque de alguna otra forma siempre estuvo muy en contacto con la humanidad. Por la gente, ¿no? Sí, y sobre todo por la cuestión del oráculo, ¿no? Porque a lo mejor podrían olvidar la parte de la medicina, de la música, del deporte, lo que ustedes quieran, no gusten y manden, pero la parte de la adivinación era muy presente en los griegos, entonces en el momento, de hecho, por eso es uno de los oráculos más famosos del oráculo de él, porque aparte predijo muchas guerras, predijo muchos desastres, predijo incluso hasta los más sabios, ¿no? Sócrates, por ejemplo, Sócrates fue una de las predicciones que dio Delfo, ¿no? Eso de que predijo, o sea, que predijeran con exactitud. No, porque realmente sabemos que la adivinación no se saca, o sea, a la fecha lo sabemos, la gente que crea en la adivinación, en que te leen el café, en que te leen las cartas, la mano, no son exactas, o sea, si tú quieres confiar en la adivinación, está bien, es válido, es completamente válido, pero no es una representación exacta de lo que te van a adivinar, que son nada más, es como la Biblia o los libros sagrados, son nada más estipulaciones que se dan o, o, ¿cómo decirlo? Señales. Guías. Guías, ajá, y no es exactamente tal cual como se debe ser, ¿no? Porque aquí, ajá, aquí hay una historia, no me acuerdo si la contamos en Delfos o no, que cuando estaba viendo esto de Delos y Delfos, que era tanta la pesiga que le tenían, ¿no? Que hubo un, un emperador, me parece, de una cierta cantidad de tierras, que dejó todo para ir a Delfos y preguntar por su futuro y les preguntó que si debía atacar al pueblo enemigo, ¿no? Ah, sí, sí lo comentamos en Delfos, de hecho, justo era lo que te iba a decir. y el oráculo le dijo que sí, que hubo un gran imperio iba a caer, pero nunca le dijeron qué imperio, si el suyo o el otro, entonces obviamente el güey fue, atacó y el imperio que cayó fue el suyo, ¿no? O sea, el oráculo no falló, la interpretación, pues es la que cada quien la toma como quiere, ¿no? Entonces, de hecho lo contamos en Delfos, la historia está en Delfos, váyanse al episodio y van a enterarse del chisme de este, de esta historia que acabas de contar Gerardo, ¿no? O sea, es precisamente esa situación en donde el oráculo no falla, el oráculo dice lo que se le, o lo que Apolo le quiere dar a entender a esa persona que está preguntando, pero no es algo que se saca, es solamente no es la interpretación exacta porque no puede ser exacto. No, no es exacto. Bueno, sí es exacto, pero la interpretación queda cada quien, más bien dicho, ¿no? Porque en este caso, en el ejemplo, o sea, la interpretación fue lo que falló. va a caer el imperio, pero no sé, no le dijo cuál y él cayó el imperio, pero no, simplemente cayó un imperio, ¿no? Sí, pero bueno, básicamente. Y por eso es que Apolo es reconocido, más reconocido por la parte de adivinación, no se pierde Apolo, como a lo mejor otros dioses en algún momento se llegaron a perder y creo también es una de las razones por las que los romanos no le cambiaron el nombre. Aparte que Apolo tenía una historia muy apegada a lo mejor a lo que eran los romanos, ¿no? En cuanto a la justicia, en cuanto a tratar de ser mejor en todo, ¿no? Porque de alguna otra forma, pues eso fue lo que hizo Apolo, Tratar de ser como que el mejor en mostrando realmente lo que era, no nada más por estar hablando, sino realmente decir, a ver, tú dices que eres mejor que yo, órale, vamos a ver si es cierto, pero con habilidades, ¿no? Y también otra parte que deja mucho enseñanza, ¿no? Que él nunca se portó igual que los demás hijos de Zeus, ¿no? tratando de buscar llegar al trono, ¿no? Él fue como de, mi papá a mí sí me quiso, a mí sí me apoyó, y a ustedes, ¿no? Entonces, pues yo no le voy a tirar, no le voy a hacer la cama, ¿no? Oye, y me estaba acordando, sí, sí contamos la historia de Apolo y de, ay, Dafne, en el oráculo, las románticas como yo, regrésense al, sí, sí, sí lo contamos, ya me acordé, que sí lo contamos, porque de hecho hablamos sobre precisamente las hojas de Laurel, entonces sí, sí, regrésense ahí al episodio del oráculo de Delfos, las románticas y románticos como yo, que quieran, este, saber la historia de Dafne y de Apolo, ahí está, regrésense, regrésense a la historia y ahí está, porque sí lo contamos. Sí, y sí está, sí, sí está. Pero bueno, eso es todo. Esa es la historia de Apolo, del guapo Apolo. El guapo Apolo, imagínense a Apolo, imagínense a Calamardo Bello. Ay, no, 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 pero bueno, en fin, eso es todo de mi parte. Pues ahí está, este primer dios griego, Apolo, ya vendrán otros tres dioses griegos muy interesantes, dos de ellos, pues casi en la misma distancia que Zeus, ya ahí les di un tip, ahí les di un tip, este, no voy a dar más información, y pues bueno, los que quieran tener más información sobre Apolo o este complemento, pues regrese a Oráculo de Delfos, escúchenlo para que vean de qué estamos hablando, y una vez más, así como lo, como lo, dije en la entrevista que nos hizo favor, que me hizo favor de hacerme este TED, que también ahí, si quieren ver la entrevista, váyanse a 2 más 2 en Puebla, con, buenas tardes, conté que me hicieron una entrevista en donde precisamente hablo de Turquía, que Turquía tiene y envuelve muchos misterios, y aquí una vez más, me acabas de dar la razón, Turquía tiene ahí dos santuarios, dos templos, entonces, bueno, creo que sí es necesario que vayamos a Turquía, y yo creo que nos vamos a aventar más de una semana ni de un mes, yo creo que más de un mes, sin broncas, pues, tendremos que buscar un retiro allá, un retiro espiritual, un retiro espiritual para conocer todas las cosas de Turquía, y aún así yo creo que nos van a faltar, pero bueno, ojalá que se nos pueda dar la oportunidad de hacerlo, y si es así, pues hacer algunos enlaces en vivo allá de Turquía, con los rollenos, con los rollenos, unos lives, estaría genial, estaría increíble, bueno, esperen los siguientes dioses, esperen la información que les traemos sobre estos dioses griegos, y pues, casi griegos y romanos iguales, por igual, porque son muy parecidas las historias, si tienen alguna otra información que quisieran compartir con nosotros sobre Apolo, ahí coméntenlo, platíquenos, así casi, casi como si fuera este chisme novelesco, ¿no? si a ustedes ha recibido algún milagro de Apolo, coméntenos, y pues bueno, esperen el siguiente rollito, el siguiente rollo también, y compartan, denle like, y no se pierdan, y comenten, 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 y pídanos si quieren algún otro dios, cuídense, y nos vemos en la próxima, chau. Chau.